...este crecimiento económico. Entonces, ahí podríamos nosotros empezar a hablar ya de que esta distribución que ahora es injusta vaya llegando a los sectores más pobres y sobre todo con una orientación muy clara de quienes gobiernan. Llámese gobiernos locales o llámese presidentes regionales. Porque si uno revisa, por ejemplo, la ejecución presupuestal del año 2010, del año 2011, y hasta ahora estamos viendo el gran retraso en necesidades vitales que se necesitan. Entonces, muchas veces se pospone por el tema político o electorero, sobre todo, del aspecto económico y de inclusión social que es el que debe primar. ¿Cómo ve la gestión de Luis Miguel Castilla, el ministro de Economía del gobierno de Villanueva? Bueno, el ministro de Economía está siguiendo una tendencia moderada, garantizando sobre todo la presencia de la inversión extranjera en el país y, bueno, manteniendo un manejo importante de la economía, sobre todo de las variables macroeconómicas. Sin embargo, el aspecto social es el que, aun cuando tenemos recursos, no tiene la importancia del caso. Estamos viendo, por ejemplo, el presupuesto de la República para el próximo año, el año 2013, que se ha elevado de 108 mil a 110 mil millones de soles, ahí los sectores sociales, el caso de educación, el magisterio, los médicos, el Ministerio de Interior, etcétera, no tiene justamente la compensación, porque eso debe implicar también una reforma de las remuneraciones en el Estado que son tan disímiles. Entonces, de manera general, yo calificaría como lo hacen, como lo han hecho muchos economistas y los gobiernos internacionales, con muy buena gestión la que está haciendo el ministro de Economía. La parte social, sí, estamos viendo...